Agentes de la Policía de Fronteras ubicados en el nuevo puesto de operaciones conjuntas con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que está ubicado en Ajuntaderas de Sierpe en Osa, lograron el decomiso de aproximadamente 2,451 kilos de marihuana y 246 de cocaína. La acción policial se desarrolló con un fuerte despliegue para ubicar una supuesta embarcación que habría ingresado por la bocana del río Sierpe y que al parecer en su interior transportaba droga. Después del rastreo por la zona, los oficiales ubicaron la embarcación sin nombre ni matrícula semioculta entre los caños del río. Tras la inspección de la estructura y en coordinación con la Policía de Control de Drogas, se determinó que dentro se mantenían 601 paquetes de un kilo, así como 3,700 paquetes de 500 gramos para un total de 2,451 kilos de marihuana y 246 paquetes de un kilo para un conteo final de 246 kilos de cocaína. Hace aproximadamente seis meses inaugurábamos la base de policía en la zona de Sierpe. Sabedores de que es una ruta que el tráfico internacional de droga utiliza para ingresar narcotráfico a nuestro territorio. Por dicha, el día de ayer, con una acción valiente de la Policía de Fronteras, desplegándose en la zona de Sierpe y en las bocanas interiores de este lugar, se da con una lancha y al interior de la misma se ubican 246 kilos de cocaína y aproximadamente dos toneladas y media de marihuana. Gran golpe de la Policía de Fronteras en apoyo de todo el resto de unidades de fuerza pública que hoy están desplegados en la zona, pudiendo hacerse la indagación e investigación sobre eventuales responsables de estos ilícitos de narcotráfico. Este puesto policial conjunto entró en operaciones en el mes de febrero de este año, desde donde los oficiales de la Policía de Fronteras operan en la lucha contra el narcotráfico. Gracias por ver el video.